El nombre Cabrera Te canto a nonito, el nombre Cabrera Te canto a nonito, ay es un buen amigo Yo lo felicito, ay es un buen amigo Yo lo felicito El nombre Cabrera, me dijo nonito El nombre Cabrera, me dijo nonito Ay, lo que de una fiesta, que toque el chivito Ay, lo que de una fiesta, que toque el chivito Ella baila bueno, cuidado Ay, lo que de una fiesta Ella emonte El Ibarimendi, que me quería ver El Ibarimendi, que me quería ver Ay, que no le cantaran a la mujer de él Ay, que no le cantaran a la mujer de él Y le canto El mañete a Vali Rodríguez En su broga alegría Dicen las mujeres, dejaste de broma Dicen las mujeres, dejaste de broma Ay, tócame el merengue, solito en la loma Ay, tócame el merengue, solito en la loma Tócame el lobo, tócame el lobo Dicen las mujeres, con su melodía Dicen las mujeres, con su melodía Dicen las mujeres, con su melodía Y otra que de día Hay una que de noche Y otra que de día ¡Y otra que de noche! ¡Y otra que de noche! ¡Y otra que de noche! ¡Gracias!